Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos muy contentos periodísticamente porque en minutos vamos a tener en nuestros estudios, en bajada de línea, a Mauricio Macri. Recién llegado a la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad aceptó la invitación de nuestro equipo de producción. Así que estamos de para bien desde el punto de vista periodístico pudiendo conversar con quien es inevitablemente el hombre del momento por todo lo que en los últimos tiempos ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a empezar el programa viendo cómo se cumplen a veces los sueños de los hombres de Estado. Estaba leyendo esta mañana, los fines de semana se prestan para eso, en Le Monde Diplomatique algunos números de asombro de Lula. Lula que llega al final de su mandato con el 80% de popularidad. Claro, atacó el hambre cero, 110 dólares para cada pobre, disminuyó la pobreza un 10%, casi 20 millones menos de pobres, la escolaridad infantil aumentó de 6 a 8 años, es decir, el tiempo que los chicos permanecen en el colegio, la malnutrición infantil decreció un 46%. Estos son algunos de los números que justifican porque su candidata, Dilma Rousseff, es poco menos que ganadora anticipadamente en las elecciones contra Serra. Entonces, leyendo Le Monde Diplomatique, le pregunté a mis compañeros de producción si sería posible hallar una pieza publicitaria que yo recordaba de los tiempos en que Lula era candidato. Un joven que se iba apasionando mientras hablaba, hablando de lo que él quería para su Brasil y de cómo era Lula el que lo podía llevar adelante. Debo confesarles que cuando yo veía aquella publicidad, era escéptico, pensaba que era muy difícil que todo se pudiese cumplir como ese joven imaginaba. Bueno, el sueño se ha cumplido y vale la pena entonces recordar en el comienzo de nuestro programa que a veces es posible. Yo acabé de entrar en la facultad, no fue fácil, pero yo conseguí y ahora tengo una oportunidad. Nada nunca fue fácil para mí, yo estudei en escuela pública, fui criado por mi madre, nunca tuve padre, nunca tuve nada. Mi madre mal sabe leer, pero confía en Dios y en mí, y yo voy a realizar sus sueños, cuesta lo que cuesta, pero cuántos iguales a mí, mejores do que yo, más inteligentes do que yo, nunca tuvieron una oportunidad en la vida. Están en las ruas, en las drogas, en el crimen, nadie nace mal, nadie nace mal, nadie nace bandido, es todo una cuestión de oportunidad, oportunidad. El joven de la favela también quiere tener un ténis nuevo, una camisa nueva y el derecho de sonar como todo el mundo. Este es un país de todos, de todos, mi nombre es Juan, soy brasileño, amo mi país, ¡Viva Brasil! ¡Viva São Paulo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Amazónia! ¡Viva Luis Inácio Lula Batilba! Todavía recorre una electricidad por el cuerpo viendo aquella publicidad, aquel sueño, evidentemente, hecho realidad. Pocas veces la publicidad se compadece con el producto final. Bueno, este es un caso. Ahora amigos les vamos a presentar nuestros proyectos para hoy. Un poco trastocados por la presencia de Mauricio Macri, pero a favor, por supuesto. Estamos celebrándolo, pero quiero decirles de antemano que algunos de los proyectos que vamos a anunciar pueden quedar afuera, en función del tiempo que Macri le dispense a nuestro programa. Aquí están nuestros proyectos de hoy en bajada de línea. Una pequeña pausa inicial y de inmediato estamos con ustedes. Nos ponemos en marcha, amigos. Me da mucho gusto compartir otra vez esta edición de Bajada de Línea con Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy bien, feliz con todo lo que tenemos y esta visita de Macri. Es un halago dentro de todo para el programa que aceptase charlar con nosotros. Se bajó del avión. La verdad que sí, ¿eh? Durmió una siesta y lo vamos a tener en minutos nada más. Bueno, y también vamos a tener, por supuesto, a nuestros invitados especiales a través de Twitter, vía Twitter, que ustedes ya saben, pueden seguirnos en arroba BDL Víctor Hugo. Allí estamos en el Twitter. Y ellos ya saludaron. Vamos a presentarlos. La primera es Laura Alonso, diputada del PRO, que dice... Reinaldo, si te case. Ahí está, solucionamos un poquito. Bueno, Reinaldo, si te case, que también saluda, dice... Hola, Víctor Hugo. Ahora que tengo libre los domingos por la noche puedo ver tu programa. Bueno, qué suerte, Reinaldo, nos vas a ver. Y Aníbal Ibarra, el legislador porteño por diálogo por la ciudad, también nos saludó. Dice... Buenas noches para todos. Voy a seguir el programa y seguramente enviaré algunas reflexiones. Saludos para BH590. Saluda también a tu programa. Gracias, Julieta. Fue todo un problema que ya teníamos previsto a Ibarra, naturalmente un archienemigo de Mauricio Macri. Esperemos que Macri crea nuestra versión de que esto estaba previsto de antemano. También era muy difícil decirle a Ibarra que lo dejábamos para el programa siguiente en función de que es amativo. Realmente, pero créanos que es así, que en un programa en el que va a estar Macri, justamente el Twitter lo tiene a Aníbal Ibarra. Les decía de las lecturas de este fin de semana, una que me impactó fue una nota en tiempo argentino del doctor Rafael Bielsa, el ex canciller, en la cual dice que el doctor Mañeto, él le dice así el doctor Mañeto, evidentemente creía saber antes de la compra de papel prensa que podía haber una relación, una supuesta relación entre Montoneros y los Greivy. Esta idea demuestra que Mañeto seguramente ocultó la información, como dice el doctor Bielsa. Sí entregaban muchísimas críticas, pero nada decía de esta supuesta relación. Es un dato más que se suma a lo que la semana pasada supimos cuando se vieron documentos de las reuniones que mantenían en los primeros días de abril de 1977 Mañeto, otros directivos de papel prensa y el general Gallino, el hombre que manejaba a quienes torturaban y trataban de hacerle confesar a Lidia Papaleo. Bueno, son datos que naturalmente están generando una división muy especial en el periodismo. ¿Cómo está el patio hoy día? Verdaderamente intransitable, el río ciertamente muy revuelto. Y uno de los temas que nos divide también es si existe o no libertad de prensa, como decíamos la semana pasada. Parece mentira que nos hagamos este planteo, porque bastaría decir no hay libertad de prensa para que instantáneamente ya no podamos decirle una siguiente palabra. Esto es lo que sucede cuando no hay libertad de prensa. Pero siempre es bueno que personalidades tan respetadas como el periodista Cox puedan decirnos ¿cuál es su punto de vista? Y lo hizo en la Universidad de La Plata en estos días y vale la pena prestarle atención. Tengo realmente vergüenza que los diarios principales en el país decidieron tapar todo y no informar. Sus ideas políticas posiblemente estaban de acuerdo con el gobierno. Pero el deber del periodista es informar, es un deber. Y desafortunadamente ellos fallaron en ese entonces. Yo he encontrado un país mucho, mucho mejor que yo el pueblo antes de la victoria. Hay otro lado también. Hay gente que tiene miedo. Hay muchos periodistas que están trabajando para Clarín y la Nación que creen que el gobierno quiere destruir su medio de ciudad. Y eso es muy preocupante. La guerra no es entre televistas. No hay dudas. Entonces no es un momento fácil. Pero mirando atrás, yo soy optimista. Y también hay muchos diarios y también hay libertad de expresión. Total. Yo creo que es el momento con más libertad que el peor es conocido. Se ganó Robert Cox en aquellos años por haber denunciado lo que los grandes medios, por cierto, no se animaban a hacer o por complicidad no lo hacían. Que fue premiado no hace poco tiempo, muy halagado, por parte de directivos de Clarín y de la Nación. O sea, es un hombre que nadie puede imaginar fuera de una línea en cuanto a sus ideas de hombre liberal, que vivió aquello con una gran valentía, pero que no deja de pensar como piensa y que por consiguiente es un observador muy importante sobre este tema de la libertad de prensa. Libertad de prensa que a veces, como demostrábamos en alguno de nuestros primeros programas, está más comprometida desde las empresas periodísticas que desde lo que pueda hacer el gobierno. No hay libertad de prensa cuando los gobiernos impiden la libertad de expresión. De lo contrario, las empresas son las que generalmente evitan que haya libertades para nosotros, los periodistas, de acuerdo lamentablemente muchas veces a sus intereses. Recordemos lo que nos pasó cuando fuimos a papel prensa, quisimos entrar, teníamos la autorización, pero la gente periodísticamente avalada por parte de Clarín y la Nación, impedía que nosotros pudiésemos entrar. Cerró. No. Nos vas a poner en una situación violenta. Exactamente. Vamos. ¿Se puede entrar? Sí se puede entrar. La persona que quiere permitir el ingreso es el ingeniero Pablo Serioli. Los empleados de seguridad responden a la dirección de la compañía que controlan Clarín y la Nación. El accionista está autorizando entrar a la prensa. Tenemos que terminar con el oscurantismo. Muchachos, no se pongan en un lugar donde no le corren. Discúlame, discúlame. Los disculpo todo lo que quiera. Deje ingresar a la prensa. El ingreso a los medios y la gente del directorio que está forzando la puerta. Por favor, corranse. Hay gente firmando adentro. ¿Qué quiere que haga? Los que defienden la libertad de prensa, la libertad de expresión, entre comillas, eran los que impedían que el periodismo ingresase y no lo habían hecho desde los tiempos de Videla. Desde entonces una cámara no había ingresado a papel prensa. Y buen trabajo que nos dio, por cierto. Estaba pensando en este tiempo de dictadores. Por dos motivos. Porque se corresponde con situaciones como esta, por la historia tan triste que nosotros pensamos, por lo menos es así, de papel prensa y nos afirmamos en lo que decía hoy el doctor Rafael Bielsa. Y también porque hay mucho apoyo muchas veces para esos directores, para esos hombres, para esos dictadores, quise decir. Y no solamente de el periodismo, sino también de la gente. Vamos a mostrar tres históricos dictadores que de alguna forma suenan a caricatura, de alguna forma quizás lo son también. Recordémoslos de esta manera. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que venga el representante. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva la Iglesia! Y entenderlos es a través del arte. El arte siempre viene en auxilio nuestro. No se sorprendan si muchas veces recurrimos justamente a alguna página, alguna secuencia cinematográfica que nos permita hablar de esta gente de una manera que quizás nosotros en palabras no podríamos hacer. ¡Viva la Iglesia! 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 ¡Viva la Iglesia!